Hoy se envían los bolsones a los alumnos, a todas las familias. Nosotros en San Fernando tenemos más de mil alumnos, entre jardín, entre primaria, entre secundaria. También se asiste a los alumnos de la isla Martín García. Acá está la prefectura que siempre pone todo su personal a disposición. Gente de la CGT Zona Norte, sindicatos, gremios docentes, los funcionarios, por supuesto, el Consejo Escolar de San Fernando que realiza esta tarea, personal de la dirección de Islas. Los docentes le envían las tareas, van, acá hay muchos directivos que se suben a la lancha y van a sus colegios y recorren los muelles. Esto se complementa con el servicio que el municipio de San Fernando realiza también con la salud. Ya hizo más de 20 operativos de salud. Se les dio medicación, se les llevó la pastilla potabilizadora, enviando semillas a los que tienen huerta. Es algo que afecta a todos y en la isla afecta más porque están más aislados, porque no pueden venir a comprar como pueden venir siempre, una vez por semana, a adquirir acá a continente los alimentos. Así que, bueno, es importante que estemos todos, que colaboremos, que la lancha pueda salir a tiempo. Los recorridos son largos. Y, bueno, la comunidad organizada siempre puede enfrentar esta pandemia y darle un poco de alivio a la gente de la isla, que es la que más nos necesita. Hoy estamos en la estación Fluvial, de vuelta entregando la mercadería para las escuelas de isla, el servicio alimentario escolar. En esta ocasión estamos finalizando con la segunda entrega de mayo. Ya entregamos en marzo, en abril dos bolsones, en mayo dos bolsones. El 8 vamos a estar empezando con junio. En total de bolsones entregados entre isla y continente, llevamos alrededor de 75.000 bolsones entregados para los alumnos de las distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en esta oportunidad emociona hasta las lágrimas ver el compromiso social que tenemos los argentinos cuando hay situaciones que apremian, como es la que estamos atravesando. Todos respetando la distancia social y cuidándonos como corresponde. Y muy contentos de poder estar garantizando la comida a los chicos de isla, que realmente sin esto se les haría muy difícil acceder a los alimentos. Y es necesario que los que estamos acá estemos para garantizar el servicio alimentario. Los que no estamos acá, les pedimos que la forma de colaborarse sea quedarse en casa, cuidarse, tratar de no salir si no hace falta. Sabemos que estamos cansados, pero es importante, estamos en un momento bisagra para poder pasar esto sin más pérdidas. Así que cuídense, lámense las manos, si tienen que salir, usen tapabocas. Y gracias a cada uno por el esfuerzo de esta acción.